La PSK Showdown que está organizando este increíble evento apoyando a los jugadores, tanto locales, tanto internacionales y también a los amigos que están apoyando bastante en el staff tanto detrás del stream, tanto llevando las PULS ¡Vámonos a este juego número 1! ¡Vámonos a Tony City Mystery en contra de Guaquita Bebé 1! Mira, disculpen ahí, pero me estaba comiendo ahí un pollito de... No, me estaba comiendo un cupcake porque hace hambre Hace hambre en el PSK Showdown A los castes no nos están dando de comer Pero ahorita nos van a traer algo, lo más seguro Ahí Mr. E cometió el error de regalarle un grab a Huaca Le costó ya 63% y el dominio de Town & City Me encanta que... Ok, ¿qué te parece esto? Town & City es el PSK Showdown porque hay pelea pero también hay música porque está tu saqueque en el fondo, güey O sea, me da vibe de que es muy ad hoc Es una stage que creo que representa mucho lo que está pasando en estos momentos Me encantó todo Mr. E se las está viendo difíciles, pero estamos viendo un juego muy even, ¿eh? Sí, solo que Totake que no está tocando trago de amargo, licor Cuidado con la presión en la orilla por parte de Huaca con esos caratazos y esos aéreos Cuidado con ese swing que falla por parte de Mr. E Pero la presión en la orilla es real ¡Ay, Dios mío! De ti se creo que dice que échate para atrás Si bien el trailer está ahí, el que estaba en desventaja En dando la espalda a la Blasoms era Huaca Pero 121% sobre Mr. E Así que esto puede venir de regreso a cualquier momento Excelente opción por parte de Huaca con ese leída de pánico Casando con ese cabezazo Ya saben lo que pueden hacer estos fontaneros Si sus combos no cierran, nada que uno, bueno, pues no pueda cerrar Pero cuidado con la presión que está creciendo Mr. E Con esos swings, con esos dancing blades Excelente ahí el grab que no conecta Pero hace su respectivo daño como lo hacen los hook jokes respectivos de los links Cuidado con la presión en el aire Sobre la plataforma izquierda esta de Toon En City los caratazos Nuevamente el grab ejerciendo presión Mr. E que reversea el dominio del escenario Con esos swings va a ser más que castigado con ese backer Pero no va a ser suficiente para llevárselo Cuidado sobre la plataforma Va con el nerd, va con el downer Que no va a ser suficiente No lo va a spikear Pero se lo llevar un poquito lejos Pero esta segunda stock va a ser para Mr. E Mira, a mí me acaba de llegar aquí un chismecito De que van a ir a la tienda Van a ir a la tienda Yo quiero comida Porque me están dando de comer mucho, mucho, mucho stock Me están dando mucho porcentaje Me están dando mucho, mucho miedo por parte de Waka O sea, yo creo que no puedo digerir tanto nervio mental O sea, la manera en la que estos jugadores no se dejan intimidar O sea, Falle Falle, ya estoy hablando en inglés Kai con la invisibilidad del downbeat con ese ciclón de Luigi Realmente era la opción más idónea en ese escenario Mr. E está subiendo porcentaje Está subiendo porcentaje y tiene paciencia Se queda parado Diciéndole a Waka de manera sutil ¿Sabes qué? Yo no me voy a acercar O sea, yo voy a esperar a que tú hagas un error Porque yo no tengo, pues, la necesidad de estar cayendo tus grabs Bueno, creo que ya lo cursé un poquito Creo que ya vimos un grab Pero el OP-B casi lo mata en el led Buen día y por parte de Waka Y la plataforma lo salva regresando de forma ¡Uy, cuidado! Que es castigado Se soltó de la orilla Ya no tiene esa invencibilidad Y Mr. E bastante confidente con ese forward smash Claro que se lo va a llevar Cerrando este primer juego del Best of Five Y después ese fue un leve error por parte de Waka Claro que Lucina tiene opciones rápidas Para cerrar la stock en una situación como esa Pero veamos cuál es el siguiente pick por parte de Waka Vámonos a P.S.2 Estuvo bastante igualado Nomás ese fue un leve error Y además sabemos que Waka puede robar Pero Mr. E se ve que se sabe las de la DI Se sabe los copos ya clásicos El día uno, pero Waka no es cualquier luye Él puede cocinarte en cualquier estado de ventaja En cualquier posición Vámonos a PlayStation 2 Como les comentaba Empezamos con este juego neutral Con el cual Mr. E lo obtiene Juntando ya 38% fuera del escenario Me está volviendo hoy un spike Pero quiere jugar de una forma más óptima Está cambiando la palanca de velocidad Mr. E jugando ahora un poquito más lejos A lo que vimos agresivamente al inicio del juego Nuevamente palanca, velocidad Modo agresivo de destrucción Vamos a cerrar la stock de ese fontanero Iba a decir Vamos a ver un Zero to Death Pero el chuponcito El chuponcito definitivamente Dio la oportunidad De subir toda esta cantidad de porcientos En tan poco tiempo O sea Vemos ahí ¿Cómo se llama el neutral V de Lucina? Tiene un nombre, ¿no? Me gusta Le iba a decir piercing No sé qué Pero sé que así no se llama En neutral V creo que es Rompescudos Creo que se llama Shield Breaker Shield Breaker me parece Ahí corrija No saben si me puede pasar Exacto Pero me parece que sí Es el Rompescudo de Shield Breaker Pero Misteri ha obtenido la primera stock Con 100% Clarita No hay un punto Bueno, ahora 107% Gracias Huaca Me está dando mucho stock 8% Esto siempre lo diré Esto está igualado Claro que sí ¿Ven? Aunque tengo una stock de ventaja Con ese porcentaje Me va a ir De la siguiente interacción Lo cual Regresa a un estado de ventaja Ahora para Huaca Apenas ese porcentaje Diferenciándose Por un par de dígitos La presión está a la orden del día Excelente Puede ir Agarra por parte de Misteri Condicionándolo Al escudo Para correr a ese grab Cuidado con ese Oper Ese doble Oper Que va a conectar al tercero Que no Pero ese Deng Sin Blade Va a juntar 86% Así que el estado de ventaja Está a favor Ahora de Huaca Al menos el dominio del stage Excelente grab por parte de Misteri Sacándolo nuevamente Del escenario El ciclón para estalear Un poquito Excelente opción No vemos esto Esa opción por parte de Huaca Mira Huaca está teniendo dificultad De conectar los aéreos Para los combos Y los grabs O sea conecta los grabs Y se sabe Que está subiendo el porcentaje Pero los grabs Realmente son los que Le está dando la opción Para robar las stocks Y pues no está No está teniendo la oportunidad O sea Cae con el Down B Y eso es el error Que le termina costando Su segunda vida Yo no sé Si Huaca Está Está tomando Todas las opciones Agresivas Que Misteri Está tomando Creo que Huaca Tiene que arriesgarse Un poquito más Y no quedar Pues en desventaja Al lado del ledge Creo que center stage Es lo mejor Que puede hacer Luigi Porque pues se sabe Que mata O con ciclón O con off B Porque off stage Definitivamente Misteri Se lo está cocinando vivo A Luigi Claro que sí Que le gusta el espacio Para empezar a combiar Pero quien no disfruta Un buen estado de ventaja Con tu oponente En la orilla Huaca teniendo tantas opciones Para ejercer la presión Como ese grab Como ese neutral Con esas bolas de fuego Cuidado Que ese Que ese Dolphin Slash Haciendo que Huaca Vemos mucho como Misteri Lo usa de forma Si bien para recuperarlo También de forma ofensiva Estaleándolo un poco Para pegar a su oponente Cuidado Que la presión En el escudo Ese baje Que lo va a sacar Por ciento De treinta y tres por ciento Y se tanquea Esa bola de fuego Con ese fear Cerrando esa stock Y vámonos Al juego número tres Con ese two stock Por parte De Misteri Que les dije O sea Misteri Toma opciones arriesgadas Para una Lucina O sea Misteri ya no regresaba De ese edgeguard Y creo que Siendo una Lucina Pero Luigi es muy lineal Y así que va a estar seguro Exacto Para salir de esa forma Sabe que lo que tiene que hacer Luigi Es Side B Tiene que hacer su misil Y dice ¿Sabes qué? Pues yo ya sé lo que tengo que hacer Me robo la stock Y pues Huaca Huaca Está teniendo algo de problemas Yo necesito escuchar la porra Necesito leer la porra ahí Porque sé que Huaca Tiene a sus fans online Y yo necesito que le manden Toda su energía Como a Goku Porque se está Se está viendo complicado Todo esto Bastante Precaria Esa opción por parte de Huaca Ese ciclón En la orilla Cuidado Que iba a ser El Waldo Me pudo haber hecho Un leve Es de ahí Soltando el escudo Entrando ese deck Sin Blake Cuidado con la presión Sobre la plataforma Que le estamos diciendo A Huaca Comenzamos con los combos Arriba Abajo Cuidado Que esa opción Bastante temprana Por parte de Mystery Que no va a ser castigada aún Pero el porcentaje Y el advantage En el escenario Es a favor de Huaca Cuidado que trata de leer Todas las opciones aéreas De Mystery Por el grab Pero Mystery Lo ofrenda de golpe Con ese backer Va con el player Que lo saca del escenario Ya no contamos Con Sideways Y claro que sí Que se va a ir con ese backer Y regresa seguro Con ese Dolphin Slash Al escenario Con Chito 9% Esto está luciendo Muy feo para Huaca Mira Que les dije O sea La agresividad De Mr. E La agresividad Es el bread and butter O sea No hemos visto A Mr. E Jugar safe En los matchos pasados Ni siquiera Contra Itachi Entonces Eso habla Un poquito De la mentalidad Que tiene Jugando con Lucina No se toma La La certeza De opciones Seguras El dice Yo voy a lo que voy Yo vengo a matar Y incluso cuando Huaca Intenta Y spakearlo Y robárselo Con el chuponcito Es Mr. E El que casi se lo roba Con el OP Choca Incluso no va haciendo tech Pero no se va Híjole Ya no tiene salto ¿Verdad? Pero sí llega Sí llega Aquí recupera el salto Pero Huaca No logra castigarlo De una manera Que logre Pues asegurar Esta segunda stock A pesar de tener La ventaja porcentaje Pero se mete demasiado Ahí Mr. E A ese torvillino Y creo que se confió Se confió Por algo es un ciclón Por algo Debajo de la plataforma Entras a la zona de peligro Lo siento Pero vas a desucar Impresionado Y eructado Afuera de la plazón Para acabar con Esa segunda stock Excelente Nail A veces por parte de Huaca Esa opción No la había visto Presión en la orilla Lo que parecía Un estado bastante feo Para Huaca Se está convirtiendo En su salvación 117% En su segunda stock Y 74% Que se va a 88 Con ese Nail Sobre Mr. E Mr. E Quiere ir hasta el fin del mundo Huaca tirando los neutral Y para regresar Pero te me fuiste Muy abajo La estaleada Le dolió Lo que acabas De que pierda Esta segunda stock Pero el porcentaje Sigue estando A su favor Huaca necesita Una opción certera Para acabar por fin Con esto Porque le está costando Mucho cerrar El porcentaje está ahí Pero no me sirve de nada Si no me pegas macizo Es que está teniendo dificultad ¿A dónde fue la dificultad? Que me calle Dice Dice Chime Shut the fuck up Dice no Chime ¿Sabes qué Chime? It's over Yo quiero un juego Quiero un juego A mi favor No me puedo ir 3-0 ¿No me puedo ir 3-0? Huaca no se quiere ir 3-0 Pues yo creo que tal Nadie de California Quiere que salga 3-0 Contra Mr. Ike Está logrando una invasión Muy a la antigua Está logrando una invasión Reversiva Y siento que Huaca tomándole un gran sorbo A su botella Dice necesito tratarme Porque definitivamente Voy a necesitar Todos los recursos A mi alcance Para lograr tener Un comeback idóneo Para pues representar Porque sigue siendo Ah Porque Huaca Es uno de los 3 representantes De PSK Uno más de los representantes De mundo De PSK De la región Y viene aquí A defender Vamos a ver este juego Número 4 2 1 A favor de Mr. Ike Cuidado que ahora vamos A Battlefield Quieren probar todo Lo del menú Excelente presión Por parte de Mr. Ike El escudo es el office dash Bastante precario De su parte El cual va a ser Uy El escudo ya no es castigado Ahora saca Huaca Del escenario Pero tenía por regresar A la orilla Con ese 62% Que sube el 74% Cuidado que Mr. Ike Va hasta abajo Ahora sí que no Vas a regresar Necesitas un milagro Y el milagro Lo salvó Mr. Ike Salvándolo Con ese Dolphin Slash El ciclón Cuidado para estallar Un poquito Y que nos ha castigado Está aplicando Las de los Dr. Mario Si bien Luigi Tiene un recovery Es bueno Pero es lineal Así que para mi Utiliza el ciclón Bueno se nos va a ir Esa primera stock Con el backer De Mr. Ike Hubo mucho Muchos randomness Ahí Hubo mucho Mucha sorpresa Porque creo que pensábamos Que Mr. Ike Definitivamente Se iba a robar a Huaca Pero lo salva Y hubo ahí Mucha Yo creo Desesperación Por robarse La stock La stock Que terminó Pero si se logra Robar a fin y al cabo Pues a Huaca Y ya estamos En un porcentaje Sibes Con una stock De diferencia Huaca Está teniendo Definitivamente Difficultades Para regresar Mr. Ike A pesar de ser Un personaje Sin proyectiles Tiene dominio Absoluto De todas las plataformas No lo está dejando Tener un grab No lo está dejando Tener un combo aéreo Le tiene miedo O sea Se está sintiendo El miedo Por parte de Huaca Y yo creo Que Mr. I lo sabe Porque se lo roba Otra vez Serragunio ¿Será que hemos Un tristoc Hacia Huaca Representa En su propia casa Mr. I viene Por sangre Mr. I sacando A todos los representantes Y le rompe La escuda Le rompe La escuda Se la lleva Ledge Shieldbreaker No lo mata Pero eso es Un mensaje Backer I don't know No, no, no Serragunio ¿Qué está pasando? No Se da por vencido No hay ningún Dios que escuche Nuestras plegarias Y se acaba aquí Este ser A favor de Mr. I Con ese 3 1